Kicillof sale a atacar a Milley con un montón de cosas sin sentido en contra de los vouchers, en contra de que él haya trabajado en el sector privado, en contra de las AFJP, una locura tras otra. Vamos a analizarlo. Pero quiero decir que con esas palabritas nuevas y raras te hablan de voucher y lo que quieren decir es privatizar y arancelar, no ya la universidad como intentaron hacer cuando gobernaron sino la primaria, la secundaria y el jardín de infantes. Díganle a toda la familia de la provincia de Buenos Aires que ninguna familia puede votar a los que le quieren arancelar el jardín, la escuela, ninguna. Díganle a los jubilados que quieren volver con la privatización y las AFJP. Dice que habla Milley de palabritas raras y habla de esto de los vouchers. Pero si es sin arancel. O sea, ¿el voucher es gratis? ¿No entiende nada? Es que pongo igual en duda esto. Kicillof me parece una de las personas más particulares del gobierno. Realmente. Porque hay otros que, no sé, como Moreno que te das cuenta que es una persona inteligente. Si bien hoy no está en este gobierno, pero fue parte. Pero a la vez es como que entra en contradicción esa inteligencia si uno analiza después las cosas que hizo o que dijo. Pero el caso de Kicillof, ya no entiendo si es que no entiende nada de la vida. O sea, tiene hasta estudios económicos, pero con las cosas que dice demuestra que no. Que no sabe nada. O sea, no puedo creerlo. De hecho, que haya llegado a haber sido en su momento el ministro de Economía. Es una tomada de pelo. O sea, todo lo que vamos a ver en el video es atacar los MLE con cosas que no tienen ningún tipo de lógica. Se ya lo dijo. Además esto se hace en Finlandia, en Suecia, en los países nórdicos. Funciona, funciona bien. Están los colegios estatales. Con voucher están los colegios privados. Con voucher la gente no tiene que arancelar, no tiene que pagar nada. Habrá algunos específicos que va a haber que pagar, como los privados. Como pasa hoy. O sea, que va a mejorar respecto a lo de hoy de todas maneras. Es una sarta de mentiras lo que dije. Que dice tremendo. O sea, todo lo que dice es tremendo. Todo mentira. Yo fui víctima de esa estafa. A mí me sortearon y me pusieron en una FJP, como quieren hacer de nuevo. Y todos los meses aportábamos. Y todos los meses la plata iba a la cuenta de un banco que la administraba. Y se cobraba en la comisión. Y te decían que con eso iban a hacer hermosas, fantásticas inversiones. Para ellos fantástico negocio. Cuando sumábamos los laburantes que aportábamos, cuando sumábamos los aportes, era más lo que habíamos aportado que lo que había en esas cuentas de capitalización. Fue una estafa. Fue una estafa. Pero ¿saben qué? No me llama la atención. Porque ese candidato que dice que no es de la casta, laburaba para Máxima FJP, laburó después para Aeropuertos Argentina 2000. ¿Cómo no va a querer privatizar si es hijo de las privatizaciones, si vivió de las privatizadas? Más casta no se consigue. Lloreo, curro es eso. Haberse llevado las jubilaciones de los trabajadores argentinos. Dice que fue víctima de las AFJP. Primero y principal. En su momento las AFJP eran opcionales, podía elegir. O sea que si él eligió, no fue ninguna víctima. Él sabía y eligió por eso que era el mejor sistema. Ahora como ya no están y como no se pueden defender, por así llamarlo, las demoniza. Es una toma de pelo. Miren lo que ha pasado por ejemplo en Chile o en Perú. La gente gana infinitamente más que en Argentina. Tuvieron la posibilidad de los retiros de 10% que fueron sacando durante la pandemia. No digo que esté bien, que esté mal. No importa, lo que digo es que esa plata era de ellos y podían y en Argentina no se pudo hacer. La capitalización además es propia, es personal. O sea, tu plata es tu plata. En Argentina tu plata no es tu plata, del Estado. Gracias a la expropiación que hizo el gobierno de él, con Cristina Kirchner. O sea, todo lo que hice es un desastre. Además por ejemplo en Chile, en Perú supongo que será el mismo sistema. Existen varios fondos. Pongamos el fondo A, B, C, creo que hasta la E. Los cuales tienen distintas rentabilidades y uno puede ir cambiándose a ver cuál es el que está funcionando mejor. O sea, todo lo que él decía, no, porque se lleva... Bueno, pero uno elige. Si no te gusta ese, te vas al otro. Y además uno por ahí tiene mejores condiciones en el sentido de que tiene más rentabilidad, pero te cobra más comisión. Entonces uno va al que tiene menos comisión y capaz tiene menos rentabilidad. O sea, vas analizándolo y es tema de uno. Es tu plata. Acá tu plata la tiene el Estado de ellos y la usan. Y además no solamente expropiaron a las AFJP, este individuo Kicillof. Kicillof, él expropió YPF de una manera terrible, abominable y que terminó en una deuda tremenda, por la cual ya hay muchos abogados que están hablando de que Kicillof tendría que ir preso por eso. Porque fue durante su mal ejercicio de su profesión. Kicillof, él era ministro de Economía. O sea, eso toma de pelo. Terrible lo que hagamos de escuchar. Al cabo del tiempo, habrá durado o habrá aportado años, era menos de lo que había puesto yo. Fue un saqueo, fue un choreo, fue un afano. Fue un afano al pueblo trabajador. Para colmo, eso era para los que aportaban, pero los de la mínima, los que no habían podido aportar, las seguía pagando el Estado. O sea, se quedaban con, como se llama en la jerga, la crema del negocio para los bancos y todo lo demás lo pagaba el Estado. Es decir, el Estado siguió pagando jubilaciones. Este modelo fracasado, fallido, en todos los lugares donde se aplicó y tampoco es una novedad, tampoco es un milagro. Ya se aplicó en la Argentina y salió pésimamente mal. Fundió a los jubilados, enriqueció a los bancos, generó un montón de buitres intermediarios que se quedaron con la plata del laburante. Eso hicieron. Y uno dice, ¿quién lo defiende? Bueno, uno de los candidatos, libertario, dice que es. Libertario dice que es. Libertad de negocios. Libertad de enriquecerse con la plata de los laburantes. Porque ese candidato laburó durante años de asesor de máxima FJP. Ahí está el misterio. ¿Por qué lo defiende? Porque son sus dueños, son sus capatazos. Bueno, y acá demuestra, destila su bronca, su odio hacia lo privado. Porque sabemos que, y él sabe también, él no podría trabajar en el mundo privado. No tiene las competencias. O sea, solamente sirve para esto, para la tribuna. Para ir a dar un discurso. Contra el capitalismo, contra los capitales, contra los empresarios. No puede hablar otra cosa. O sea, si le das un ejercicio para resolver de algo de laburo, no te lo hace. No puede. O sea, no puede. Entonces, por eso se al atacar. Lo demás, ¿qué tiene que ver? Al revés, justamente, si Milley vivió del sector privado, no le generó ningún tipo de gasto al resto, a nosotros, a diferencia de él. Además, el sector privado es el que mueve todo, gracias al sector privado, que es donde más salen los impuestos, para financiar después al Estado. O sea, demonizan al privado, demonizan al empresario, es una toma de pelo todo. Igual, dice que son sus dueños. ¿Y los dueños de él quiénes son? Néstor y Cristina. Cristina lo tiene como un títere. Dale, es una toma de pelo. Claramente, si él tuviera que ir a trabajar al sector privado, no consigue trabajo más. Ese es el tema. Pero bueno, me mostraré que me dejen ustedes qué es lo que opinan de toda esta sarta de locuras que dijo Kicillof. Claramente, demuestra dos cosas. Que vive estilando odio y que el conocimiento que tiene es cercano a cero. Pero bueno, me mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Acá abajo. Si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse, activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto es Matecomote. Hasta la próxima.